Atención, atención a todos aquellos dinosaurios que me estén escuchando Oye, y como se si soy un dinosaurio en estas épocas Fácil pochiquistriquis Aquí va tu examen Primero, a estas alturas de la vida Tu ya debes de saber que cosa es una wallet Que cosa es una exchange en el mundo cripto También debes de saber Donde y como comprar USFs Como monetizar los USFs Que Michi es un USF También debes de saber hacer el P2P en Binance Tanto en la parte del comercio Como persona a persona de manera privada También chiquistriquis Debes de saber como hacer o como usar una wallet en Royal Cube Si no sabes que es Royal Cube Entonces nada pechiquistriquis Los mayores emprendedores, empresarios más grandes del Perú Están usando esta herramienta financiera La llamada Royal Cube Entonces tu debes de saber Como hacer depósitos Como hacer retiros Como hacer transferencias Dentro de la wallet de Royal Cube Que es una aplicación Y una herramienta para hacer trading en spot Pero en automático También chiquistriquis Ya deberías de saber Como generar los tres tipos de ingresos en Royal Cube En automático Y también debes aprender O ya deberías usar el famoso método MEC El método MEC Es un método muy fácil de implementar Que me ha servido para tener resultados extraordinarios Y supongo que tu ya lo conoces MEC Mueve el culo Si es que no lo sabes Te lo voy a enseñar a pechiquistriquis Todos los lunes a las 9 de la noche Me voy a presentar con unos amigos Vamos a estar con Dayan ¿Te acuerdas del privadito? Lo que te gustaba Pues Dayan y Augusto Me van a acompañar a las 9 de la noche A presentar y explicar Todo esto del mundo cripto Así que ya sabes, dinosaurio Te espero a las 9 Porque si no Te vas a extinguir Todo eso que te he mostrado Es facilito Un juego de niños Y es algo que a estas alturas de la vida Tu ya deberías dominar Pues tampoco, tampoco pechiquistriquis Así que antes que te extingas Todavía tienes una oportunidad Todos los lunes a las 9 de la noche Dale click al enlace de abajo O click al link del perfil Entra a la comunidad de José Manuel Cuántico Para que tengas todos los accesos Te espero a las 9 Ponte mosca, dinosaurio